Y tras el terremoto que derrumbó el colegio Repsamen en México, los escaneos revelaron puntos de calor que indican que puede haber más sobrevivientes además de la niña. Sin embargo, su identidad aún es incógnita, ya que no hay padres que reclamen por ella. Las estructuras están endebles y temen otro derrumbe. De momento, el balance total da cuenta de al menos 225 muertos y varias funerarias han informado que prestarán sus servicios gratis para poder sepultar a estas víctimas.